Bienvenidos a la segunda parte de este tutorial, en este caso voy a enseñaros a hacer el gorrito de cocinero. Empezamos con el patrón. Comprobamos la escuadra del papel y marcamos a lo ancho 20 cm, a lo alto marcamos otros 20 cm. Con un lazo a modo de compás y tomando esta medida hacemos un cuarto de circunferencia. Desde arriba vamos a ir marcando los piquetes, a 1,5 cm el primero y los siguientes a 3 cm hasta llegar al último que será también de 1,5 cm o un poquito más. Los marcamos bien dentro del papel. Nombramos el patrón gorro de cocinero de niño patrón 1. En la línea vertical y en la horizontal marcamos el lomo que es por donde la tela va a ir doblada. Recortamos el primer patrón. Vamos a hacer el segundo. Comprobamos de nuevo la escuadra del papel y marcamos en la vertical 10 cm. Y en horizontal 31 cm. Y en horizontal 31 cm. Hacemos un rectángulo. nombramos el segundo patrón. Gorro de cocinero niño patrón 2. Y marcamos el lomo. Para la parte de abajo del gorro voy a usar un retal blanco. Doblo la tela, coloco el lomo del patrón en el doblez, sujeto con alfileres y lo corto. Voy a recuperar un retal que me sobró de la casulla. Lo aplico en el centro. Sujeto el retal con alfileres y lo coso. Podéis hacerlo todo de la misma tela si preferís. Esta pieza va doblada al medio. Si lleva aplique en la parte más grande lo ponemos para afuera. Recupero el retal que me sobró al hacer la casulla. Doblamos calculando que nos entre bien el patrón. y volvemos a doblar. Ajustamos el patrón a la tela. Fijaos bien que la tela esté doblada por las partes del patrón que pone en el lomo. Sujetamos con alfileres. Vamos a cortar. Cortamos solo por la parte curva y cortamos los piquetes. No os olvidéis de marcarlos. Hacedlos grandes y comprobad que se marcan en todas las telas. Quitamos alfileres y ya tenemos la parte de arriba del gorro. Vamos a la máquina y vamos a ir haciendo los pliegues. Siempre los colocamos para el mismo lado. Piquete con piquete, uno sí y uno no. Dejando siempre una de las partes sin doblar. Una no se dobla, la otra se dobla. El primero lo doblo y el siguiente no. Vais viendo como queda. Os invito a suscribiros que ya sabéis que es importante y tocad también la campana para que os lleguen todos los tutoriales. Al acabar hacemos un corte de 10 centímetros y un dobladillo muy pequeñito en toda la zona cortada. Esta abertura nos va a permitir jugar con la medida del gorro y que se adapte mejor a todas las medidas de cabeza. doblamos ahora la parte de abajo para que nos quede el revés de la tela para afuera y el estampado para adentro. Cosemos los dos extremos. Cosemos y rematamos. Asentamos la costura con un pespunte que vamos a empezar un centímetro más abajo, no justo en el borde. Si lo habéis hecho como yo, con un retal dejad la parte más pequeña para adentro. Al montarlo hay que dejar para adentro la parte más larga del adorno. Empezamos a coser desde la abertura, derecho con derecho de la tela y siguiendo la línea por la que cosimos los pliegues. Podéis sujetar con alfileres si queréis. Le damos la vuelta, recortamos el exceso de la costura y metemos la costura para adentro. vamos a ir cosiendo por el derecho para que nos quede bien. Os recomiendo sujetar con alfileres si no tenéis mucha habilidad en costura. Ya lo tenemos. Le voy a poner un velcro ancho para que ajuste mejor. Voy a tomar la medida y lo corto. La parte suave la pongo en el exterior y la parte dura en el interior. cortamos los hilos y ya lo tenemos terminado. vamos ajustando el velcro para hacerlo más grande o más pequeño según la talla para el gorrito. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal tocando la campana para que te lleguen todos los tutoriales. ¡Hasta la próxima!